¿Alguna vez os habéis quedado mirándoos a los ojos fijamente? Uy, eso nunca. Estar así mirándote, desde luego a mí no se me había ocurrido. Estamos más tiempo sin mirarnos que mirándonos. Muchas veces hablas sin mirarte, mirando a otra parte. Y cuando te estás mirando a los ojos... Te llega más lo que te están diciendo. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Patricia. ¿Tú? Víctor. Encantada. Quitaos el antifaz. Dime. Bueno, las últimas dos semanas han sido un poco feas para mí. Y eso como que me genera mucho sufrimiento. Os hemos citado para que participéis en un experimento. Consiste en que os miréis fijamente a los ojos durante cuatro minutos. Esto podría generar un vínculo emocional entre vosotras. ¿Qué os parece? Bien. Fuerte. ¿Qué creéis que ocurrirá? Pues no lo sabemos. Estamos intrigadas. ¿Os incomoda el experimento? Hombre. Sí, yo un poco. Como invadiendo la intimidad del otro. Dadle la vuelta al reloj. Es un poco. La feedback en la mitad del otro. ¿Qué? Yo un poco. Es un poco. No lo sabemos. No lo sabemos. No. 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 Pues no. Gracias por ver el video. Amén. 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 Amén.